¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Sí, sí, este es un nuevo pozo que necesitaba esta zona porque me comentaba Ramiro Ramiro Maberdó, que está a cargo de la parte del agua que esta parte, este sector de la ciudad por ahí en verano se quedan sin agua, ¿viste? Ahora no, ahora no hay problema cuando llueve y todo eso no hay problema pero cuando viene seco por eso es que están agregando este pozo más para cumplir con toda esta zona, ¿viste? Primero está el cachimbo que se llama que eso es bastante hondo, ¿viste? De ahí chupa la máquina de ese lugar y lo inyecta a las barras que son huecas, ¿viste? O sea que por dentro entra el agua y por fuera sale el material que va mejorando la tierra, arena, lo que sea, ¿viste? Entonces van bajando y bueno acá está previsto uno, hay cañería como para 67, 68 metros que es más o menos milleriza todos los pozos andan por ahí, ¿viste? A distancia, claro Por ahí puede variar, puede variar porque a veces las alturas, los lugares ahí puede variar, ¿viste? Claro, con esto se perfura hasta el fondo Claro Hasta el fondo Se usan unos productos especiales se llaman gomaguar y todo que son productos importados para que el pozo no se cierre, ¿viste? Porque en la arena, si no, es como hacer un agujero en el agua, ¿viste? Claro Hacer en la arena sin todos estos productos llega un momento que no se cierra Entonces ya usan unos productos especiales para perforar hasta el fondo y una vez que sacan toda la cañería de maniobra ya empiezan a entubar con definitivo y fuera del caño de este ya hay un camión lleno de piedra se le echa piedra por fuera, ¿viste? O sea, por fuera del filtro y el caño va una capa de 10 centímetros acá del lado de piedra Sí, esta gente son los muchachos de Siegler de la Concepción de Uruguay son gente que son muy rápidas tienen una máquina muy efectiva, ¿viste? Sí, por ahí en dos o tres días lo pueden hacer, ¿viste? Bien, ¿cómo...? Escuchame Siempre y cuando encontrás piedra al encontrar piedra tenés que meter otro trépanos especiales que son de piedra y ya ahí sí se complica el tiempo de obra, ¿viste? Eso te iba a consultar ¿Cómo es el suelo acá, Millariz? O en esta zona, digamos Y bueno, acá tenés unos 22, 23 metros más o menos de tierra tierra creada, lo que sea y ahí empiezan las arenas porque las arenas realmente es donde está el agua ¿me entendés? porque no es que vos haces un pozo porque la gente por ahí piensa que vos haces un pozo y abajo una olla que hay agua, no hay arena y a través de la arena se filtra el agua y por eso filtran los filtros de eso y todo Bien, bueno y después el proceso para bueno, muchas veces nos preguntamos ¿cómo sale el agua? una vez que ya está el entubado queda allí y después ya viene un tratamiento aquí arriba para que el agua, bueno, comience a salir No, no, se bajan bombas no, se bajan bombas, sí se bajan una electrobomba que se llama se bajan la cantidad de metros que hasta llegar a veces a los filtros o más bajo y a partir de ahí esa electrobomba es la que saca el agua y la que inyecta después para la red Para la red Para la red Perfecto Bueno, Jorge, agradecerte la verdad que vemos que están preparando todo y la maquinaria que vemos aquí a nuestra espalda es justamente la que hace ingresar los caños y hace todo el trabajo, ¿no? Todo, hace la perforación y hace todo el trabajo, sí es una máquina una altura impresionante, viste y aparte estos muchachos tienen mucha, mucha experiencia Ahí está La lluvia de hoy no afecta, es más, ¿no? Y nada afecta, viste que estás andando entre el barro y todo eso pero, más ellos no lloviendo pero fueran igual Perfecto Jorge, bueno, agradecerte la verdad que necesitábamos bueno, y está bueno saber un poquito cómo es el funcionamiento justamente de este área así que, bueno, agradecerte por tu tiempo No, está bien muchas gracias a ustedes muchachos así, por lo menos la gente del pueblo conoce cómo se hace se hace una perforación y demás